Bueno, Mariana, ¿qué nos vas a contar? Bueno, ha firmado la señora Mirta Legrán a la bota ya. La chiqui ya, muy pronto, muy pronto, tenemos todavía una fecha, pero sí, ya estuvo contando de las ganas que tiene de volver a hacer cuando a uno le gusta lo que hace. Y nosotros también de verla. Y nosotros también de verla, y nosotros también de verla. Ya estuvo ahí picanteando, además, con la posibilidad, por ejemplo, de que Javier Milei y Fátima Flores estén invitados a una de las primeras mesas. Porque, ¿no? Y se conocieron ahí. Se conocieron ahí. Yo creo que Mirta les tiene que regalar un acolchado, por ejemplo. Y decir, vieron que mi programa da suerte y todas esas cosas. Así que, bueno, buena noticia para los que estaban esperando y preguntándose cuándo y por dónde y por qué canal. Y por suerte va a ser muy pronto por acá y con muchas ganas y con mucha alegría. Muy bien, perfecto. Continuamos. Vamos con vos.